Esto es un nuevo episodio de Blues de Verdad, un espacio con humo, con bastante humo, para la gourmet de los doce compases, cinturistas, barbudos, minifalderas ni disfraces de Robben Johnson. Un programa que respeta a los mayores y cuanto más mayores, más respeto, porque en música como en medicina, la veteranía es mucho más que un grado. Les habla y busca los discos Javier Rodríguez. 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 y Mississippi había tonos de blues, estoy diciendo que era todo el mundo ahora John Lee William se está en el back porch John Lee William Well, you're just my kind Love, girl, you're just my kind Well, you're just my kind Love, girl, you're just my kind Well, you keep me wet about it Darling, all the time Well, I roll and I tell my baby Girl, I cry all night long Well, I roll and I tell my baby Girl, all night long Well, when I woke up this morning, girl Well, all I had was gold Girl, all night long For the first home all I have Well, all night long Bueno, Terry fue precisamente uno de los bluesmen con los que trabajamos estos últimos años en solo blues más interesantes, con el que más aprendimos y también con el que más nos divertimos, sobre todo porque no tuvimos que acompañarle ni buscarle bandidos que le acompañaran tampoco. Y aparte, bueno, pues la tradición de Mississippi, uno de los más grandes quizás, de los dos más grandes que conocemos actualmente, junto a Big Eiserrod, y lo pasamos francamente bien. Terry nos contó muchísimas cosas, nos contó para mucho más que una entrevista larga como la que hemos publicado en el último número de la revista, pero con los otros 15 bluesmen con los que hemos tenido la suerte de trabajar a lo largo de los años en España, pues también hay también bastantes cosas que contar y como mínimo, pues anécdotas. Y de eso precisamente es de lo que va a tratar este episodio de blues de verdad. Anecdotario, historias, chascarrillos, idas y venidas con los bluesmen 16, bluesmen para ser más preciso, que han pasado por nuestro país en giras y conciertos con solo blues desde el año 88 en el San Juan Evangelista hasta el año pasado, diciembre, con Michael Dodson en Madrid por tercera vez. Y con todos tenemos bastantes cosas que contar, contaremos incluso algunos cotilleos, más o menos, incluso hasta algunas de las cosas que no se pueden contar, digamos, digamos, en teoría, estamos francamente hasta las narices ya de censura y autocensura por todas partes, con lo cual, pues bueno, como su propio nombre indica, blues de verdad, pues vamos a contar las cosas como, sinceramente, como las hemos vivido y como las hemos visto. ¡Gracias! 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 Johnny Mars, armonicista americano, nacido afroamericano, pero africado en Londres desde hace ya unos cuantas décadas, fue el primer artista al que tuvimos la iniciativa de traer a Madrid. El San Juan Evangelista estaba haciendo, pues esa tarea encomiable que ahora cumple precisamente su 50 aniversario desde el año 70, presentando lo mejor de lo mejor, lo mejor del jazz, del flamenco y de la buena música en Madrid, en ese auditorio también incomparable por muchas razones, por el ambiente de los colegiales, por el sonido, etc. Y bueno, la cosa fue más o menos simplemente así, un grupo de amigos, además no muy numerosos, de amigos conocidos y familiares, no recuerdo ahora mismo exactamente, mi hermano probablemente estará más al tanto que era entonces el que llevaba más bien el tema logístico, no sé si fuimos 5 o 6, pues juntamos algunos ahorros y el trabajo que podía desempeñar cada uno y decidimos traer a un grupo, a una banda de blues auténtica de Inglaterra para tocar en el San Juan Evangelista. Fue la banda de Johnny Mars, el armonicista Johnny Mars, a quien habíamos escuchado en discos solamente, y bueno, pues nos daba bastante impresión, nos daba la impresión de que podía aquello resultar bien. Pusimos cada uno lo que buen ambiente pudo, en dinero o en especie, yo recuerdo que no tenía muchos, no disponía de muchos ahorros en aquel momento, y lo que contribuí fue con la campaña, básicamente, haciendo los carteles y los programas de mano, etc., las entradas y demás. Y bueno, hicimos el concierto, la verdad que salió de público muy bien, nos cedieron el San Juan Evangelista para ello, además, y bueno, quizás, pues eso, musicalmente no fue precisamente de lo más interesante que vimos en ese recinto. Johnny Mars vino con su colección de pedales de todos los colores y con una banda de rock prácticamente a 100%. Entonces, pues no, la verdad que no fue de lo mejor que vimos en aquella época, que además, muy poquito después o poco antes, pues tuvimos la ocasión de ver a Buster Benton y sus embajadores de Chicago, con Smiling Bobby también, y claro, pues comparativamente, pues no. Pero el concierto salió bien, incluso económicamente, sacamos para pagarnos una cena, una buena cena, entre todos los que habíamos participado. Solo Blues presenta... Lil Jimmy Reed La leyenda de Batón Rus, Luisiana, en directo Edición Limitada Digipark Os sigue tu copia en soloblues30.gmail.com Bueno, seguimos este podcast, este episodio de Blues de Verdad dedicado al anécdotario, a las historietas variadas con los bluesmen en España, en torno a 16 bluesmen, con los que hemos tenido la suerte de haber viajado y disfrutado también diferentes momentos en directo y fuera del escenario también. Por ejemplo, con Lacey Lester, si recuerdo esto del trío de niñas que trajo de Nueva Orleans, las Blue Sisters, unas chicas muy simpáticas y bueno, pero que obviamente no era quizás lo más adecuado para haberle escuchado haciendo su genuino Swan Blues, pero en fin, aquí estaban. Y recuerdo perfectamente, además, en la discoteca de Imaguer, en el segundo concierto, pues bueno, había cierta alegría y tal, no en cuanto al éxito financiero de los eventos, por cierto, pero sí por la música y demás y bueno, pues quieras que no, pues quien más y quien menos, pues quería irse a enseñarle en Madrid a estas tres chicas de Nueva Orleans, pero rápidamente se puso por medio Lacey y nos dijo que ni Flores, que no, que no, que él había prometido a sus familias cuidar de ellas y que no se iban a ir por ahí a adentrarse en la noche madrileña, con lo cual, pues bueno, así transcurrió más o menos. Fueron pocos conciertos realmente con Lacey Lester, pero no nos dio tampoco mucha oportunidad de disfrutarle como después, cuando ha vuelto en otras ocasiones ya con más calma y con su guitarra, etc. ¡Suscríbete al canal! 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 rockero a discoteca, bacaladera, etcétera, y el público que recaló allí aquella tarde de viernes o sábado, pues estaba francamente hostil, esperando que terminara el concierto para bailar su chunda chunda o lo que procediera, ¿no? Pero bueno, se hizo el concierto aún así, se tocó también en la Sala Argentina de San Blas, en el San Juan Evangelista, en que tenemos el concierto grabado, además hemos puesto algún tema ya en este programa, en Cáceres, también en el año 92, también uno de los mejores conciertos con ambos, con Keri y con Red, se tocó también en Huesca y en Barcelona. El que peor salió de todas las giras, todos los conciertos probablemente fue el de Barcelona, curiosamente, no sé por qué, pero no, aquello no, a nivel de público la respuesta fue bastante flojita. Y el concierto de Huesca es el que recordamos también como el más espectacular, fueron entre tres y cuatro horas de espectáculo con ambos. Contaremos también algún detalle sobre esta gira, el mosqueo que cogió Luisiana Red con nosotros en ese último, que fue el último concierto además, que se hizo en la gira y el que hicimos con ellos, y luego lo contaremos un poquito. ¡Gracias! 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 Cuando tocamos en San Fernando, ya el primer día, hicimos algunos temas, el grupo turístico y saqué el slide. Inmediatamente cuando terminamos y antes de que saliera él, me preguntó, a ver, enséñame el slide ese que tienes. A ver, lo cogió, no sé qué me dijo y se lo guardó en el bolsillo. Me supongo que para que no lo utilizara yo cuando estuviera con él tocando el grupo, cosa que por supuesto ni pensaba hacer, pero bueno, pero es un detalle. Y luego en el concierto de Huesca, al año siguiente, pues bueno, se nos ocurrió, vamos a hacer la parte de Keri Bell solamente con él, a cuarteto, para escucharle con más calma y no tener todo el rato el tema este de los decibelios de Luis Anarred encima. Y bueno, se lo dijimos y la verdad que cogió un cabreo bastante considerable. Hizo su show no solo perfecto, sino que, como digo, se extendió la cosa hasta tres horas y pico, cuatro, allí en la Peña Laurentina. Y bueno, Keri ya estaba reclamando su medicina, tenía que irse ya para tomar su medicina. Su medicina era una botella de Jack Daniel que llevaba habitualmente, aunque él era diabético, pero bueno, llevaba una botella de Jack Daniel en la maleta de las armónicas. Y recuerdo que cuando subíamos por el ascensor del hotel, ya para retirarnos, venía Luciana Red, Keri, mi hermano y yo, con una red llevaba una maleta enorme, enorme, que cabría una persona dentro, y le estaba diciendo, según subíamos, él estaba enfurruñado, como que no nos dirigía la palabra, por no haberle querido estar todo el tiempo, le ha dejado estar todo el tiempo en el escenario, y le decía así, señalando la maleta. Deberías de haberte quedado en casa, you should be at home, se lo decía la maleta. Bueno, el caso es que la gira terminó ahí, y bueno, todos los conciertos y todos los momentos que pasamos con ellos, pues sin duda, fueron francamente inolvidables. Y Keri Bell, por ejemplo, recuerdo en la segunda gira, esto ya dentro del anecdotario de los músicos turísticos, de los músicos locales, por ejemplo, si podemos decir que una banda muy conocida, de un guitarrista con sombrero, pues nos llamó para que participara Keri Bell en la grabación de su disco, en aquellos momentos, ¿no? Y fuimos a los estudios de grabación de la casa de Fernando Arbex, y bueno, pues allí estaba la banda en cuestión, con Keri Bell en dos o tres temas de invitado y tal, y sí recuerdo perfectamente que no... Bueno, bueno, es una de las formaciones más conocidas del llamado del presunto blues español, y bueno, lo que sí recuerdo perfectamente es que no se sabía en el Ambriri, estaba Keri Bell dando indicaciones de lo que iba a hacer, y no les sonaba ni remotamente. Estos músicos profesionales suelen ocurrir estas cosas, que son músicos profesionales, pero que por supuesto ignoran por completo y desprecian la tradición del blues, pero vamos, con todas las letras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sobre los tiempos antiguos, mayormente, años 80, 90, etc. Y bueno, sobre esta cuestión que tanto parece quitar el sueño a algunos presuntos aficionados, cuando nos los encontramos por ahí con lo del tema de las giras y demás, ¿cómo va la venta? Pues sobre esto de la venta probablemente nos cuente algunas cosas y algunos que otros episodios muy peculiares al respecto. Le dejamos ya la palabra. Es interesante. Hombre, de la revista también, de lo que es del tema de la revista también, pero sobre todo de las giras. Yo, por ejemplo, he contado algo de lo de Johnny Mars, pero no me acuerdo ni siquiera quiénes estábamos. Sé que estaba el Rodrigo... Éramos... Éramos siete. ¿De Turiaga también? No, Turiaga solo me dejó el instrumental. Dejó la batería y todo esto, que por cierto se abulló y todo. No me sale tanta gente. Sí, sí, uno que trabajaba en disco play. Pero no ninguno de los dos Albertos. No, 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 esos no existían en esa época. No existían. Ciertamente no existían para... Estaban a otra cosa. Se subieron al carro del Blue. Estaban en el rock progresivo y estas cosas. Es que aquí la gente, como diría el Tonki, bien dicho, que hay gente que se ha ido apuntando. Aquí históricos, históricos, pues Albert Hinawen y el de Disco Play, en cierto modo. Aunque bueno, era un poco abenedizo y poquito más, ¿eh? No mucho más. Bueno, y luego los recalcitrantes y Caposo, que serían los Vox de aquella época, ¿no? Tipo... Pues sí, yo podría calificarlo. Serían los Vox de la época. En cierto modo, el Vox catalán, que sería Prenafeta. Y el Vox madrileño, que también lo había. Que era este otro, el inefable. Porque sí, mucho rebelde, mucho ver a los Rolling Stone en los años 60, pero son los minoritarios. Son los que quieren que las cosas sean siempre para minorías. Como le pasa, en el fondo, a las ultraderechas, ultraizquierdas, que quieren ser minorías siempre. Porque solo eso es lo que vende. El que somos poquitos, aunque luego sean millones, pero siempre ser minoría vende más que ser mayoría. Entonces, esto es inefable. Ese participó, el inefable participó. El inefable de la meseta. Como dirían, sí participó en eso. Conductor. Que decía que otro cobraría por ello. Bueno, sí, claro. Todos cobraríamos. Pero como era una cosa a escote, pues no se cobra. Y bueno, salió comido por servido aquel Johnny Marr. La verdad, el concierto bastante flojito. Y salió bastante alto en precios por el catering y estas cosas, que es lo que suelen... Hombre, se hizo en el mejor sitio, que era el San Juan Angelista. Eso sí, no hubo que contar con ninguna sola. Sí, se hicieron dos conciertos y sí, estuvo interesante. Y luego, además, a raíz de eso, no sé si fue inmediatamente o después, que trajiste los discos de Buster Bento para el concierto de Buster Bento. Sí, ahí es la primera vez que yo me atrevía a hacer una importación puntual de decir, ah, pues, ¿por qué lo traigo? No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto, y se vendieron en el concierto. Luego ya, posteriormente, pues ya distribuiría. Pero sí, esa fue un poco... Y vino de smiling de joven. No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto de Buster Bento. No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto de Buster Bento. No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto de Buster Bento. No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto. No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto. No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto. No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto de Buster Bento. No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto de Buster Bento. No sé si traje 100 LPs, pedí rápidamente para un concierto de Buster Bento 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 Bento. No sé si trajeron que lo traíamos nosotros. Los mentidores decían, no era el caso. Pero bueno, de alguna forma sí, porque el que lo traía, el valenciano no estaba muy seguro de que se fuera a llenar. Y yo le dije que con muy poco, 4 o 5 mil personas iban ahí. Realmente el primer concierto no fue el de Johnny Mars. Lo primero fue el Festival de Alicante. Sí, en el que tengamos una participación activa. Más que activa. Sí, porque salvo que nosotros hagamos conciertos, pues sí. Porque el promotor que lo trajo fue porque le abrimos la puerta, la cartelería, el creerse que se podía hacer un festival. Por otra parte, único festival, por cierto, de blues. Viene, como hablan los de la tele, que hablan así, en presente. Viene la señora esta de Alicante a Madrid. Exactamente. Bueno, no fue a Madrid, fue a Sagunto, que se estaba haciendo la revista allí. Te hice una visita en Sagunto. Efectivamente. Vino hasta Sagunto a la imprenta. Fue a la imprenta. Ah, tenemos que hacer un festival que los de Madrid nos timan con el jazz, ¿no? Y apostaron. Claro, solo duró uno porque luego el promotor catalán se lo llevó a su terreno, que era hacer conciertos cada mes. Cada mes de jazz. Y de jazz, que era lo suyo, porque el blues no es serio. Y va mucho zarrapastroso. Luego, errores de ese festival, pues que lo pusieron gratis. Podían haber cobrado una entrada simbólica. Aunque hubiera sido, yo qué sé, de 100 pesetas entonces, o de un euro, 160 pesetas. No, cero, cero. Y claro, cero no es bueno. La gente no lo suele apreciar. Pero tuvo mucho nivel, salvo que políticamente tuvieron que colocar a los pitecantropos. Pitecantropos. Que era lo más inefable junto con la Dolphin. Bueno, quizá la Dolphin tuvo más delito por lo de Litter y Litter. Sí, ahí pues sí. Quitaba esos dos o tres, pues eran un poco los más delincuentes y tal, ¿no? De este panorama, de aquel panorama. Bueno, estaba equistado el cliché ese de meter teloneros a toda cosa. Sí. Menos mal que en agradecimiento nosotros, pues hombre, pusimos la nota de color. Porque dice, bueno, ya que viene el hospital, pues traigamos a otro grupo. ¿A cuál? Pues bueno, a estos que están cerca, que son de Almería. Y no serán ni buenos ni malos, pero bueno, es gente que se lo trabaja. Y en realidad también devolvíamos un poco el favor. ¿De qué fue la única gente? La diferencia es que la bulla, Paco Campos y Rufus y compañía sí que trabajaron. Claro, eso es el tema. Entonces, se estaba devolviendo un poco el que tanto Rufus en Sevilla se había movido con todos sus medios, incluso dando alojamiento, mi primer alojamiento en gira revistera. Y además, ya la primera presentación de nivel, primera y única, por otra parte, que fue en Almería, patrocinada por la UNED y tal, a gastos pagados y tal. Todo estaba bien. No, porque no pagaran los gastos, que fue la mención. En diciembre del 85. Claro, esos dos apostaron por ello en cuestión de un mes, con un número de la revista nada más, porque ya para el número dos ya lo iban a hacer. Entonces, tuvo su nivel. Y la verdad fue interesante lo de Almería, porque... Bueno, vimos que en Andalucía en general había bastante nivel entre los buses. Sí, no hay un duro, como han dicho siempre. Lo cual es mentira, ¿no? Porque duros hay como en todas partes. Lo que pasa es que estarán mal repartidos. Pero... Pero sí. Todo además, el grupo ese, vía Paco Campos, pues se volcó. Se volcaba con nosotros y la verdad estuvo interesante esos tres días ahí. Además, no lo iban a comer en el Náutico, donde va la crem de la crem. Paco Campos es profesor. Entonces, siempre se notaba esa vena didáctica, divulgativa. No eran músicos buscando bolacos, como eran los otros. Esa era una diferencia, ¿no? A él le daba un poco igual hacer conciertos que no. Se lo pasaba muy bien con su salto alto, pero era una tarea divulgativa. De hecho, escribió para la revista también. Lo de Ray Charles, etc. O sea que tenía un duro. Tod一點 sin vidaended, sobre todo mi vida, yo también lo iban a conocer un libro Lo de Ray Charles, si es mi monera, Elise hola, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.